Hoy tendremos que encontrar a todas las formas de Mommy Lonely Y esto os lo dedico Es que nunca eh, o sea no voy a meter ni una canasta así nunca Ya sabéis que me encantan estos juegos Y además se añaden este juego a la temática de Poppy Playtime En el que tendremos que encontrar diferentes Mommy Lonely Puede ser muy pero que muy divertido ¡Suscríbete al canal! Vuestro buen like y suscribiros si no estáis suscritos Para no perder de vista mi canal una vez que os salgáis del vídeo Vale, vamos por la estación del tren ¿Esto qué es? Ah, aquí hay pantallas y todo Esta pared está rota Aquí tiene que haber algo A ver, algo se ha metido la cabeza Vale, estamos en la entrada Mira, aquí hay otro Ah, que es con la forma de vena Ahí los tenemos Estos son los fáciles Abrimos puerta, botón rojo Los botones rojos siempre hay que pulsar Esto es otro Este es Haggy, Haggy Error Otro por aquí Que este es el ordenador Ah, es un bot también Pero todos estos me los podré poner Vale, por aquí también tiene que haber otro Me lo he cambiado Es que quiero ser Mommy Lonely Ya que lo tenemos Pero claro, esto a lo mejor no me deja conseguir otro Esto es el capítulo 1 Ahí arriba hay uno Es que es imposible O sea, tengo que ser mi personaje Vale, venimos por aquí ¡Ah, espérate! Si esto se conseguirá con la mano, ¿no? ¿O no se puede con las manos? Te deja si te tiene que dejar No, es que la mano ¿Para qué sirve entonces? Mira, aquí hay otro, ¿no? Porque ahí lo tenemos En donde la electricidad Es Mommy Lonely Goku Se inventan cada cosa más rara En otras pasar la puerta ¡Vamos, cuidado, no pases! Vale, vamos a subir Me he dejado alguno abajo, seguro Aquí estoy viendo otro Ahí lo tenemos Mommy Lonely Eh... Versión anciano Vamos al parque de juegos Aquí tenemos Haggy, Haggy Aquí Oh, este es el juego del calamar Ahí lo tenemos Mommy Lonely Juego del calamar Por aquí No sé si habrá alguno escondido Tendría que brillar algo Quizás No sé, no parece que haya ninguno por aquí Pero claro, a saber Por aquí venimos Por aquí arriba tampoco tiene pinta Pero por aquí tiene que haber alguno El escenario está muy guay, ¿eh? Ahora, esto sí Las manos Ahí es Para esto están las manos Sí, claro No, 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 cierre, no, cierre Pero ese no lo puedo conseguir igual Espera La puerta por la que no hemos pasado Vale, aquí está el almacén Aquí tiene que haber otro escondido Es que hay muchísimos Abrimos esto Vale, esto es el capítulo 1 Venimos por los conductos de ventilación Muchos más grandes Que en el juego original Y aquí entramos En esta zona Aquí tiene que haber, ¿eh? Vale, hay una mano Que es para abrir esto Arriba también hay cosas Vamos a subir primero arriba Estamos aquí con la mano Esto no vale para nada ¿O qué? Amarillo, azul, rojo Y nos indica el rojo Mira, aquí donde nos encontramos a Poppy También hay otro Que es SCP No sé si estoy consiguiendo algún difícil o fácil Pero ahora los vemos Mira, aquí hay otro Donde está la caja de la muñeca Que es el ángel Perfecto Nos vamos a ir fuera Porque fuera también hay Y creo que ya estoy viendo dos Esto cuenta Que sí Ah, no, esto no cuenta Ah, sí Este será para alguno de Slenderman Porque son las notas de Slenderman O sea, aquí otra Y faltaría una más Está aquí Perfecto O sea, conseguimos las tres notas Y ahí lo tenemos Slenderman Y ojo Este es extremo Este es de los difíciles Oh, qué guay De aquí no puedo conseguir a ese ahora Estoy muy cerca Oh, puedo, puedo No, no me deja Vamos a pasar por aquí Creo que no he venido Ahí lo tenemos Aquí también Mira, aquí hay uno Escondido en la maceta That long less Este personaje todavía Hacer pizza ¿Cómo que hacer pizza? Hacer patatas Hacer patatas y hacer pizza Hacer pizza ¿Y qué hacemos con la pizza? Mira, aquí hay uno ¿Pero qué hacemos con la pizza? ¿Esto valdrá para algo? Bot Hacer patatas y hacer pizza Ahí son dos cubitos Vale, vamos a baño Y en el baño Tiene que haber otro Por favor Ojo, me he metido por el espejo Me he metido por el espejo del baño Tiene que ser extremo Este no se veía Lo he hecho de casualidad Momilonlex.exe Este tiene Este es difícil Vale, 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 vale Vale, me vuelvo a meter por el espejo Qué bien pensado está Y aquí hay un tubo Que me meto Y son las alcantarillas Las alcantarillas también Tiene que haber otro Segurísimo ¡Hola! Regresa, Craoes Tranquilo Date la vuelta, Craoes No va a pasar nada ¿Esto qué es? Vale, por aquí podemos subir Y de actará Ahí lo tenemos El cerebro ¿Y este es el zombie? Hagi-hagi zombie Qué bueno Mira, se me sale el cerebro Este me identifica, eh Con este me identifico yo Cero cerebro Voy a pulsar esto Que no lo he pulsado Del principio Ahí lo tenemos Ah, pero por aquí ya he venido Vale, me da la sensación Como hay un parkour aquí Que voy a tener que subir por aquí ¿Verdad? Vale, de aquí Ahí lo tenemos Aquí tiene que haber algo Porque si no nos estaría este parkour De aquí por aquí Por... ¡No! No, espérate ¿Qué es? De aquí a aquí No, no, no te bugees, Crao No te bugees La almendra Se me ha quedado la almendra Ah, está allí Este va a ser extremo Este es difícil Este es difícil de conseguir, eh Este, este es complicado Vale, es con una gorra Kissimisi conductor Kissimisi conductor es difícil Por favor, dime que sí Normal, ¿qué dices? Pero, ¿cómo va a ser normal? Se ha costado un montón Vale, mira Aquí hay otro Este Lo podemos conseguir desde aquí William Tal cual William En esta ponella Tocolo radiactivo Cerca del sitio 05 Que es donde está Está aquí, efectivamente Por eso hay que mirar las pistas Ahí la tenemos Ojo, que este no lo había visto Claro, es que algunos están muy escondidos Vale, y aquí tenemos al otro A ver si no me caigo Y me deja conseguirlo Aquí, ahí lo tengo Vale, ahora sí Tenemos este de arriba Por fin Que este sí que tiene que ser complicado ¿No? ¡Fácil! ¡Fácil! Mira, aquí hay otro No sé cómo lo he conseguido Pero como sale en rayo Ahí lo tenemos Perfecto Perdió su zapato En alguna parte del patio de juegos Vale, fuimos aquí Buscamos un zapato Vale, aquí Esto no tiene pinta de ser zapato Aquí hay otro Vale, tenemos uno No encuentro el zapato Vale, aquí lo tenemos Esto será el zapato En la piscina de bola No sé si era este Sí, 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 era Sí, era, sí Ah, que me tengo que convertir En esta skin Para entrar a esto Esto es Ahora sí, ahora sí Ojo, aquí tenemos más Soy el gusanillo Aquí tiene que haber alguna, ¿no? Enganchado en todos los lados Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Conseguimos esta de aquí Mominlon Legs Pack Room Encontramos un ordenador Pone abrir programa Aunque esto será otro Ah, no, ¿qué es esto? Vive Room C Hack Ojo Vale, ya ando Está funcionando, ¿no? ¡Olo! Ha dado el hacker Este es difícil, ¿eh? El hacker Que me convierto en el hacker ¡Olo! ¡Qué guay! Vale, lo del rojo era Que apretando el botón Se abre esta puerta De aquí hay que darle desde aquí Para que dé tiempo a hacerlo Que ahí lo tenemos Me da tiempo Por aquí Ojo, ahora, ahora, ahora En las cintas Vale, aquí hay como una escalera Para subir, con lo cual Vale, de aquí a aquí De aquí nos venimos a la cinta roja La roja Saltamos Por aquí Subiendo Cuidado ahora ¡No! Por aquí De aquí Hay que saltar aquí De aquí Fallar ahora Vamos, lo tenemos Esta tiene que ser muy difícil Por favor La de Sony Difícil Vale, me sirve Ojo, porque por las grietas Se puede entrar Encuentra el botón Se puede entrar Claro, sin forma Vamos a hacer una cosa Activa hace bloqueo de mayúsculas Y esto así Tiene que dejar Si no está bien ¡Oh! Nos deja ¡Nos deja! ¡Nos deja! Sin botón ni leches ¡Ahí lo tenemos! ¿Dónde está el botón? No lo necesitamos Y encima extremo ¡Claro que sí, Grau! Ojo, aquí tenemos otro El de la flor Que nos ponía que estaba en el barro Efectivamente Tenemos una flor El juguete Fuimos por aquí Abro el botón Ahí se nos abre una puerta Pero por aquí habrá algo ¿No? Vale, voy a pasar por la puerta Y aquí entre todo esto Tiene que haber O sea, que va a estar En una de las cajas Supongo, efectivamente Ahí lo tenemos Otro Nos pone que hay otro Escondido en una taquilla Con lo cual Las únicas taquillas son aquí O sea, que tiene que estar Aquí la tenemos ¡Perfecto! Y este es That long legs ¡Claro! Ojo, porque aquí está otro Que es la cola de Pikachu Con lo cual Ahí lo tenemos Hagiawipika Vale, vamos a aprovechar Para abrir esta puerta Porque no sé si he pasado por Ah, por aquí todavía no O sea, que por ahí Ah, mira, aquí hay ¡Eh! Tengo los tres He conseguido los tres Este tiene que ser de los difíciles Dime que sí, por favor Vale, este es difícil No es extremo Pero es difícil Ya cada vez quedan menos Vale, seguramente Haya algún otro Por las cajas Ahora, aquí hay otro Este no sé lo que es Eh, a Sara Bueno, pues esto será Otro de estos Que vienen por aquí Por aquí tampoco hay nada Vale, abrimos la puerta Ah, mira Esta es la skin que tenemos Vale, podemos abrir esta puerta Porque tenemos la skin Por aquí El del tren Perfecto Que es el tren directamente ¿Cómo es el del tren? ¿Tren cómo es? ¿Qué es esto? Soy el tren del juego Vale, me voy a venir al final Porque a lo mejor Me he dejado cosas Vámonos a la zona de la flor Espérate Que de aquí podemos Creo que podemos subir aquí ¿Eh? Vale, vale, vale Y de aquí conseguimos este Claro Este tampoco tiene que ser muy fácil Coming long legs Zombie Me gusta Vale, me quedan muy poquitos ya ¿Eh? Ojo porque mira lo que tiene esta pared Había conseguido el ángel Pero claro Si las paredes son invisibles Pues se hace muy difícil Para esto sí que me voy a conseguir Me da igual No que sea alto No sé si este ¿Cuál era el más alto? Vale, voy a ir con el hacker Llegamos a... ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Qué difícil! Vale, de esto a esto De esto a esto De esto a esto Y a esto lo tenemos ¿Este cuál es? Este tiene que ser extremo A mí no me engañéis Este si no es extremo Este juego me engaña Extremo, efectivamente Es el Teletabi Hagiagi Este corre muchísimo ahora Este con esta skin Podemos abrir la puerta Esta skin Si la he conseguido Si no me equivoco Es esta Perfecto Ahora abrimos la puerta Y esto nos trae a otra zona Otro pequeño parkour Claro que sí Me voy a conseguir El que acabo de conseguir Porque es mega rápido O sea, es que yo creo que ¡Mira, mira, mira! Se puede pasar Sin hacer parkour Vale, abrimos la puerta ¿Esto qué es? Aquí nos tenemos que encontrar Mira, aquí hay otro Este es Mobilon Legs ¡Ja! Llena el personaje El hacker Y aquí hay unos conductos Que también servirán Para traer otro Aquí está tapado Por el otro lado también Solo hay un camino Eso me gusta Un botón rojo Ah, que este es Este es el que hemos abierto antes ¡Ah, no! ¿Qué es esto? Vale, este es el de Dole El juego del calamar Genial Ojo, porque fijaos Aquí en las alcantarillas Por el retrete Que hemos pasado antes Hay una puerta Y es que aquí En las que me queda Pone que está escondido Detrás de una Puerta Secreta Obviamente Es este Aquí colocamos La mano ¿No? Abrimos por aquí Y aquí tenemos otro Que este también será De los extremos Me quedan Tres Aquí lo tenemos Mini Hagiagi Pone que hay un 2% De probabilidades Que dropee Una pizza O sea, lo que hemos estado Haciendo Entonces es muy difícil Nada A sacar pizzas De aquí Y además hay que esperar Unos segundos Tenemos un 2% De probabilidades Pues nada Aquí hasta que salga El pizza Esto es Es esto Lo tengo Vamos Momilon less pizza Ojo, aquí en los túneles Está el palo Que ponía que estaba En los túneles Y me faltaría Solo uno Vale, va a estar aquí Que es la última Que nos queda Que aquí Ah, vale Se puede subir aquí Vamos a coger Nosotros que salte Más Este por ejemplo Y aquí lo tenemos Ahí está La speeder Momilon less Y ahora sí Conseguimos Absolutamente Todos 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 Los momilon less De este juego Dicho esto Espero que os haya gustado Y que hayáis dejado Vuestro buen like